Y entonces, ¿qué pasó con la interactividad para los usuarios? ¿No existe? En estos momentos, todas las grandes marcas de fabricantes de electrónica, hardware y sobre todo de televisores, están lanzando televisores que se conectan a Internet. Hay muchos otros dispositivos que nos pueden hacer llegar la red al televisor de casa. Pero esta interactividad del mando a control está ligada solo a los canales afiliados a las grandes marcas. Si el usuario quiere ver un canal o una aplicación que no está inscrita en Sony o Samsung o cualquier otra, no puede hacer nada. Una conectividad un poco limitada. Lo que ofrecen en su televisor normalmente acostumbra ser un servicio de televisión conectada que no es la Internet abierta, sino servicios que están en Internet pero que ellos pactan previamente con los proveedores de contenidos. Con lo cual, insisto, yo no puedo estar en Samsung sin Samsung. Este sistema llamado OTT, Over the Top, en donde los productores de televisión agregan canales digitales, ya sean de pago o no, en SD, Standard Definition, o HD, High Definition, permitiendo al espectador acceder a los contenidos que los propios productores han desarrollado para la web, solo que ahora están en la televisión. Si esto ocurre en el sector privado, ¿en el sector público con la televisión digital terrestre mejorará y existirá realmente una interactividad entre usuario y programa? Al parecer con un nuevo sistema sí, el HBBTV. Este tipo de servicios que funcionan, contenidos de televisión digital y contenido web, son conocidos como televisión híbrida, HBBTV, permite este tipo de recepción e interacción con un receptor híbrido que combine las tecnologías de la DVB, Digital Video Broadcast, básicamente para la recepción de los contenidos emitidos por las cadenas e IP, para el intercambio de datos por un canal de retorno. La idea es que tú estás viendo un canal de TDT y con solo apretar un botón, estás en el servicio de Internet de ese canal de TDT. Cosas a favor, bueno, es un estándar bueno para el broadcaster, es un estándar que tiene el apoyo de las televisiones públicas, es una plataforma neutral y abierta, y tiene ese concepto de televisión híbrida, es decir, aprovechar lo mejor de los dos mundos, del mundo de la TDT y del mundo de la IPTV.